Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. Salud Radiante con Cecilia Salud Radiante con Cecilia. Fundó junto a sus tres socios Regenera, una empresa dedicada a la formación de psiconeuroinmunología clínica. Es codirector y docente del curso experto universitario en psiconeuroinmunología clínica y evidencia científica por la EFRE International University. Máster en Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad de Girona. Es divulgador, conferencista y docente en varios másteres y cursos en el territorio nacional e internacional. Y es coautor de libros Niños sanos, adultos sanos, de tu alimentación prebiótica y tu primer cerebro no está en tu cabeza. Además es asesor de deportistas de élite en su proyecto Regenera Élite y director de Regenera Fertility. Así que bueno, esta biografía está súper larga y todavía creo que me falta. Vamos a darle la bienvenida y acompáñenme todos ustedes a Xavi Cañelas. ¿Cómo estás Xavi? ¿Me escuchas Xavi? Hola, muy feliz de estar aquí en tu canal. Gracias. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, sí, te escucho perfectamente, pero en un momentito ahí al principio pensé que no me estabas escuchando. Me alegra que nos estés acompañando desde España. Qué maravilla que te hayas tomado tu tiempo y con toda la diferencia de hora, pues estás acá en vivo con nosotros y mis miembros del Círculo de Cecilia, que estamos dispuestos a hacerte muchísimas preguntas. Yo sé que tienes una enorme cantidad de información, pero hay una palabra que repetí varias veces en tu biografía. Y bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la psico-neuro-inmunología? Muy bien. Bien, vamos a hablar de la psico-neuro-inmunología como una rama de la medicina que se basa en el estudio de la biología molecular y la biomedicina y cómo eso se traslada al contexto biopsicosocial de las personas de una manera de verdaderas causas de las alteraciones de la salud y las enfermedades y cómo este contexto de vida, cómo transformamos toda la fisiología y los mecanismos de función en darle luz al porqué de tantas alteraciones de la salud. De hecho, la base científica que hay detrás de todo este enfoque nos permite comprender la interacción entre los diferentes sistemas corporales. Por ejemplo, y el más estudiado por mi persona, es el sistema inmunitario y el cerebro. Y por tanto, es un ejemplo clarísimo de que realmente tenemos que ver de una forma muy integrativa el cuerpo humano, la fisiología humana. Exacto, y es algo que hemos perdido en esta parte del mundo por la forma como se forman, valga la redundancia, los médicos, cómo estudian la medicina moderna y cómo se ha compartibilizado de una forma extrema y nos hace pensar que el dedo gordo no tiene nada que ver con la cabeza. O sea, que son entidades completamente diferentes y el que estudia el corazón nos toca el cerebro y el que toca el cerebro pues no quiere ver con el hígado. Entonces, tú estás haciendo ya un análisis o un estudio del ser humano de forma holística, donde todo está integrado. Y yo creo que vamos a entrar ya en materia, Xavi y Xavi, porque quiero hablar de algo que tú acabas de decir que has estudiado mucho, que es el sistema inmunológico y la relación que tiene con el cerebro. Y ya sabemos que la mayor parte de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestros intestinos, en todo lo que está conformado por nuestra, digamos, flora intestinal. Yo sé que tú sabes mucho de este tema y te voy a pedir que por favor nos digas de forma muy sencilla y muy clara, ¿cuál es la importancia de la salud intestinal por sí? O sea, ¿por qué no le hemos dado la importancia que realmente tiene cuando estamos hablando que es quizás nuestro primer cerebro y que es donde radica toda nuestra inmunología o nuestro sistema inmune? Correcto, de hecho es la tesis de mi último libro, publicado hace un mes y medio, de En tu primer cerebro no está en tu cabeza. El aparato digestivo, bien, ¿por qué no se ha entendido así? Porque lo has dicho tú misma antes, ¿no? Cada vez más la medicina se ha ido segmentando para estudiar más en profundidad y eso ha sido muy bueno por una banda y muy mala por la otra, ¿no? Entonces, cuando recuperamos el estudio de la fisiología, entonces podemos comprender que, como muy bien has dicho, el 80% de las células inmunocompetentes, todo nuestro sistema inmunitario, el 80% está en el aparato digestivo. Importante, el aparato digestivo es un órgano inmunitario, de hecho es el órgano inmunitario más grande que tenemos. Además, es un órgano endocrino, tiene células enteroendocrinas que constantemente están comunicando vía hormonal, de eso se trata una relación endocrina, una relación a distancia, vía hormonal con otros sistemas corporales, quizás el órgano endocrino más grande que tenemos. Y, además, en nuestro intestino albergamos aproximadamente 600 millones de neuronas, en lo que se conoce el complejo del sistema nervioso entérico. Por tanto, podríamos decir que, además, es un órgano neurológico. Por tanto, estamos hablando de que la base de la inmunidad, la base de la endocrinología y la base de la neurología reside en el aparato digestivo y por eso, desde ya hace 20 años, constantemente estamos divulgando el hecho de que el epicentro de la salud es el aparato digestivo. Y el impacto es terrible. No solo hace falta tener síntomas en nuestra barriga para pensar que tenemos un desorden a nivel intestinal, sino que, a día de hoy, y habiendo descubierto hace aproximadamente 15 años el papel ya de la microbiota, lo que llamábamos antes flora bacteriana, lo que pasa es que ese término cada vez ya está más en desuso, hablamos ya de microbiota, que es el conjunto de microorganismos, no solo bacterias, sino virus, hongos, protozoos, arqueas, etcétera, que conviven con nosotros como un ecosistema complejo. Y que no es un ecosistema, no es un órgano distinto al que tenemos que tener un cuidado especial, sino que forma parte de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, incluso, sabemos que llegamos a albergar hasta 2 millones de genes microbianos y, por tanto, tiene más material microbiano que humano. Pues todo ello, todo este conjunto, nos hace pensar y nos hace creer cada vez más, con toda la evidencia que hay de que cualquier alteración de la salud y cualquier enfermedad pasa por la salud de nuestra barriga y, por tanto, la salud de nuestro ecosistema microbiano. A mí lo que se me hace más interesante de todo esto y me encantaría que ahondaras un poco más en esto, es que esto no es nuevo y todavía la mayoría del público en general no sabe la importancia de esa microbiota y no sabe la importancia de lo que reside ahí, como dices tú, en la barriga, que ahí está todo. Estamos, o sea, y nosotros lo vemos algo así como que la salud intestinal es indigestión, son los gases, son, o sea, como cositas que nos pasan, pero no entendemos tampoco la relación tan importante que existe entre el cerebro y los intestinos y la alimentación. Entonces, es como, o sea, nosotros oímos hablar de probióticos, ah, bueno, ahora está la gente un poco más enterada de que es la importancia de los probióticos y ahora están escuchando que existen también los probióticos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué, Xavi, está todavía esto, sobre todo para nuestra gente de habla hispana, toda esta información todavía sigue como que un poco en la oscuridad? Pof, aquí podríamos estar hablando horas y horas y horas, Cecilia, del por qué, ¿no? Uno, porque, porque falta, falta realmente medicina preventiva en todo el mundo. Entonces, eso falta información para que todos los individuos realmente conan nuestra salud. El marketing y la industria de la salud la comanda la señora de la industria farmacéutica, la señora de la industria alimentaria y algo que lleva un prefijo llamado industria es malo, es malo, porque básicamente tienen un interés económico y, por tanto, por ejemplo, voy a citar a Peter Gotze, el exdirector de Cochrane, la institución, independientemente de la industria que publica Meta Análisis, pues, Peter Gotze en su libro Medicamentos que Matan y Crimen Organizado habla y explica de una forma muy clara cómo la industria farmacéutica realmente funciona como una mafia. de hecho, la industria farmacéutica es capaz en su gran departamento de marketing hacer ver que un medicamento es protector de algo, por ejemplo, el omeprazol, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, bomba de protones, pero el departamento de marketing de la industria farmacéutica ha logrado que la gente comprenda que eso es un protector gástrico, es decir, es terrible, ¿no? Porque eso es una gran mentira, una gran mentira como infinitas mentiras. Y, si nos vamos a la industria alimentaria, pues, vemos que la pirámide de la alimentación que se realizó en los años 90 y que aún sigue rigiendo en los países occidentalizados la realizó la USDA, la Asociación de Agricultores de los Estados Unidos, por tanto, la industria del cereal. Curiosamente, en la base de la pirámide están los cereales, no está el pescado, ¿no? Entonces, hay cierto, cierto, cierto beneficio económico y cierto sesgo y cierto conflicto de intereses. Entonces, ¿por qué es tan difícil comprender la salud realmente como es? Porque tampoco hay interés para que se comprenda, ¿no? Recuerdo cuando estaba como investigador en referencia estudiando el eje intestino-cerebro tuve un pequeño debate con un genetista, un médico, un investigador interesantísimo, pero sí que tuvimos un debate y entonces me decía que gracias a los avances de la medicina tradicional pues el ser humano vive más años y entonces yo le rebatí y le dije sí, sí, vive más años porque el ser humano actual es experto en mantener gente enferma. Entonces, ahí empezó pues cierto debate, ¿no? tengo que decir que el debate lo gané yo porque quiso hablar de una enfermedad llamada diabetes tipo 2 que a día de hoy en Estados Unidos es una pandemia real lo que hay en diabetes tipo 2 y es una de las enfermedades que más he estudiado desde hace muchos años y que solo se puede explicar en un 15% por la genética y un 85% por el entorno. Entonces, claro, estamos hablando de que el ser humano es experto en generar nuevas patologías que no pertenecen al ser humano. Como primera respuesta sería ¿por qué no? Porque seguramente no interesa que esto se sepa. Número 2, cuando vemos la influencia del aparato digestivo con el cerebro, el aparato digestivo barra inmunidad con el cerebro, una de las tesis que llevo pues investigando y en práctica clínica durante muchos años, pues cada vez tenemos más respuestas. Es cierto que estamos en los inicios porque vuelvo a decir solo hace 15 años que hemos descubierto algunas funciones de la microbiota intestinal, de hecho actualmente sabemos 20.000 funciones, de aquí 10 años seguramente sabremos 40.000 más y estamos en los inicios de poder comprender pero que sí que lo que sabemos es que hay una comunicación bidireccional, lo que ocurre en el cerebro afecta al ecosistema microbiano y al sistema inmune, lo que ocurre desde abajo, desde el sistema inmune, el aparato digestivo afecta a la función bioquímica de nuestro cerebro. Esto ya es una realidad, ya están descritas diferentes rutas de interacción y por supuesto, por supuesto, añadiendo a una respuesta 3 a tu pregunta, cuando nombras la alimentación, por supuesto, la alimentación tiene un efecto, ¿por qué? Porque todo lo que comemos llega al aparato digestivo, entonces, todo lo que nosotros comemos genera una respuesta inmunitaria, de hecho, literalmente, cuando comemos generamos inflamación, siempre, ya sea algo sano o algo no sano, lo que es evidente es que cuando comemos cosas que son, que pertenecen a nuestra parte humana y a nuestra parte microbiana, este grado de inflamación que nosotros generamos es muy corto en el tiempo y muy leve. Ahora bien, cuando yo como, por ejemplo, un procesado, directamente, hay un paper en 2018 que habla de que la alimentación occidental hace generar un escenario inmunitario equivalente a una infección. ¡Wow! ¿Por qué? Porque generamos una más grande y más larga en el tiempo. Entonces, por supuesto, la alimentación afecta. Solo es una de las partes, es decir, no todo es la alimentación. Me preguntaba el otro día en una entrevista, me decía, ¿entonces la alimentación cura enfermedades? Digo, no, la alimentación no cura enfermedades. Lo que cura enfermedades es la decisión que tú tomas para alimentarte bien y utilizando una herramienta como es la alimentación es una herramienta muy poderosa, pero no dejemos de pensar que estamos hablando de una herramienta poderosa para mantener a raya o generar calma en nuestro sistema inmunitario. Hay muchos otros factores, por ejemplo, la influencia desde el cerebro hacia arriba y entonces estamos hablando de estrés. Curiosamente, el estrés genera cambios en nuestra microbiota y estos cambios hacen de nuevo una respuesta hacia el cerebro para que vayamos a buscar incluso hasta productos procesados y de alimentos no muy sanos o con exceso de azúcar. Por tanto, claro que hay una comunicación constante, claro que eso no interesa porque eso haría perder mucho dinero a la industria, pero sí que es cierto que hemos llegado a un punto donde, por ejemplo, Cecilia hace 20 años, recuerdo en mi primera conferencia, pues no la pude acabar. Me insultaron y tuve que no poder acabar la conferencia porque hablaba de la permeabilidad intestinal, hablaba ya de zonulina y hablaba ya de gluten y hablaba de algo que tenía que ver con flora bacteriana que tampoco sabíamos muy bien qué era. 20 años después, pues ahora ya no me echan, ahora ya me contratan para hacer conferencias y parece que está llegando un poco más este mensaje. Estamos a años luz realmente para que todo individuo sea responsable de su propia salud y entonces tome las riendas de su vida. Uno de los beneficios de esta comunicación a través de la internet que tenemos en el mundo actual porque ahora la verdad pues va a ser más difícil ocultarla y ya el que quiera enterarse de lo que se quiera enterar pues lo puede lograr si tiene internet y si tiene un teléfono en su mano. Eso es todo lo que necesita. Gracias. Eso es algo positivo de esta comunicación. Vamos a entrar en el tema de la microbiota. Háblame de ya hablaste de por qué está compuesta y para que nuestros oyentes televidentes audio ve como se llama los que nos están viendo o nos están escuchando en este podcast entiendan bien de lo que estamos hablando es de toda esa flora intestinal que vive dentro no solamente de los intestinos pero también está en varias partes de nuestro cuerpo. Explícanos un poco en qué consiste quién es que la conforman y sobre todo lo que es muy importante acláranos cómo es eso de que somos más bacteria que humanos. Ok, perfecto. Pues empecemos desde el principio. La definición la hemos dado microbiota es conjunto de microorganismos como he dicho antes pues diferentes tipos de microorganismos los más famosos son las bacterias y hay muchísimos números de bacterias que tenemos millones de bacterias pero también es interesante entender que hay 25 veces más virus que bacterias dentro de nosotros entonces que todos los virus no son malos lo que llamamos microbioma son los genes que expresan todos estos microorganismos y como he dicho antes pues podemos llegar a albergar 2 millones de genes para hacer una comparación que no lo he dicho antes el ser humano pues la última secuenciación del ADN del ser humano pues aproximadamente tenemos unos 20.000 genes pues fijémonos que 20.000 a 2 millones de genes realmente es muy distinto y realmente el recuento de microorganismos humanas estamos alrededor de los últimos recuentos de 1,3 1,7 microorganismos 1 células humanas por tanto tenemos más números de microorganismos que células humanas por eso hablamos de un metaorganismo en los papers siempre se habla que el ser humano es un metaorganismo formado por más material microbiano que humano ok eso número 1 número 2 es muy importante entender cómo funciona esto de lo que sabemos ok eso es la tesis de mi primer libro niños sanos adultos sanos de cómo se programa la salud ya desde el vientre materno y cómo se establece el primer equilibrio de ecosistema microbiano y lo que sabemos es que los primeros mil días de vida es decir el embarazo en los primeros dos años de vida son la clave para el resto de nuestra vida a nivel de en nuestro ecosistema microbiano que quiere decir que pues se han roto varios mitos primero que lo que hace mamá pre embarazo y lo que hace papá también que papá normalmente se escabullía y no 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 la información transgeneracional epigenética de papá a nivel de la microbiota igual que la de la madre ya hace un impacto pre embarazo durante el embarazo ya se ha roto otro mito se pensaba que el bebé el feto era estéril durante el embarazo ahora sabemos que no por ejemplo estudios de la universidad de nueva york del grupo de walker por ejemplo como ya hipotetizan el traspaso bacteriano desde la boca vagina intestino de mamá hacia el líquido amniótico es cierto que no es un gran traspaso pero ya es un primer contacto y por supuesto el tipo de parto el tipo de parto si es parto vaginal medicado o no o si es por cesárea y si hay lactancia materna y después la alimentación complementaria todos estos todos estos factores llamamos el print para el resto de nuestra vida lo que hayamos hecho en los primeros mil días es lo que nos tendremos ese equilibrio para el resto de nuestra vida aquí generamos mucho estrés cada vez que decimos esto si yo lo he hecho mal si mi hijo lo he hecho mal si alguien ha tomado antibióticos tranquilidad paz y sosiego que quiere decir eso es decir nosotros tenemos un equilibrio y eso es lo que marca la susceptibilidad a enfermar eso es la programación de la salud susceptibilidad quiere decir que tenga más números de la lotería o menos números de la lotería pues si tengo muchos pues me va a tocar antes si tengo menos no me va a tocar tanto bien eso que quiere decir pues bueno pues yo tengo por ejemplo una mala programación y puedo ser más susceptible a ciertos compuestos que puedan llegar por ejemplo de la alimentación o diferentes tóxicos o ser más susceptible a ciertas enfermedades quiere decir que voy a ser una persona enferma no quiere decir que si yo me cuido todo mi contexto a susceptibilidad mayor puedo mantener mi equilibrio bien mucho me tendré que cuidar más que uno que tiene una buena programación de la salud y pues que va a ser menos susceptible ahora si este que tiene una buena programación no se cuida acabará enfermo también ok entonces para generar un poco de paz que en mi primer libro llega un momento que digo vale ok vamos a reprogramar como reprogramamos la salud para generar un poquito de paz de esta manera por supuesto cuidando nuestro entorno cuidando nuestra regulación de la expresión génica por tanto cuidando nuestra epigenética entonces claro es muy interesante ver que este equilibrio microbiano tiene funciones con todos los sistemas corporales es decir todo lo que queremos estudiar a día de hoy en investigación todo pasa por la microbiota por eso cuando a día de hoy en 2020 ya podemos decir que se ha roto un paradigma en la medicina y que no podemos entender la medicina sin entender el papel de los microorganismos más impactantes de neurociencia se habla de que los microbios han roto el paradigma de la neurociencia y que tenemos que para poder comprender realmente cómo funciona el cerebro tenemos que entender el papel de los microorganismos y todos los metabolitos que generan para el neurodesarrollo por ejemplo o la protección de enfermedades neurodegenerativas por tanto hablar de microbiota es hablar de vida hablar de individuo y todo lo que haga este individuo va a afectar la microbiota me pueden decir ¿y qué es lo que afecta más? todo lo que afecta en la vida no solo es la alimentación no, todo por ejemplo si pues yo no duermo una noche pues el escenario inmunitario es realmente es un escenario inmunitario inflamatorio hay una actividad inmunitaria y hay un desorden del ecosistema microbiano porque al igual que nosotros tenemos un ritmo circadiano nuestros microorganismos también tienen un ritmo circadiano si entorpecemos el ritmo circadiano del ser humano tenemos síntomas y por tanto si entorpecemos el ritmo circadiano de los microorganismos también tenemos síntomas así entonces a modo de muy resumen y ciertamente esquemático esto es el papel de la microbiota en nuestra vida y súper interesante porque además nosotros no no estamos tan tan consciente de cómo lo que toca es decir lo que hacemos en nuestro estilo de vida pues va va a afectar absolutamente todo y esos cambios del no sólo de la alimentación pero como dices del estrés del ambiente del estilo de vida pues van a generar te van a llevar por un camino o por el otro de la salud o el de la enfermedad y ahí no hay ya ningún tipo de duda una persona puede haber tenido los primeros de esos mil días que tú comentas de la mejor forma pero si anda haciendo locuras comiendo mal no duermen súper estresado tomando café alcohol todas esas cosas constantemente va a dañar su enfermedad ahora cuéntanos un poco entonces lo que tenemos que saber y entender es que las bacterias no son malas nos han enseñado que tenemos que lavarnos las manos bueno ahora más con la pandemia el coronavirus peor pero antes de esta pandemia que estamos viviendo ahora se nos decía se ponía siempre la bacteria como nuestro peor enemigo a los germes hay que lavarse hay que cuidar no pongas al niño en el piso pero realmente no es así ¿verdad Chávez? por supuesto que no de hecho antes de esta locura que está ocurriendo en el mundo a día de hoy Martin Blaser de la Universidad de Nueva York pues él habla ya de la hipótesis de la higiene el exceso de higiene que tenemos literalmente aniquila a microbios antes como muy bien decías cuando hablamos de microbio era bicho malo bicho malo mátalo curiosamente en el siglo en el siglo pasado en el siglo XX se dieron dos premios Nobel a Robert Koch el del postulado de Koch muy famoso en la carrera de medicina y a Ilya Meknikov entonces curiosamente a Robert Koch se le da un premio Nobel en medicina por demostrar el papel patogénico de los microorganismos frente al ser humano y en el mismo siglo se da un premio Nobel en medicina a Ilya Meknikov exponiendo lo contrario es decir el papel beneficioso de los microorganismos en el ser humano entonces ya hace pensar cómo puede ser que en el mismo siglo se den dos premios Nobel que parecen absolutamente antagónicos por supuesto la respuesta es porque sabemos muy poco entonces los microorganismos se le llaman en ciencia de old friends nuestros antiguos amigos y el problema que estamos nos estamos aniquilando a nuestros antiguos amigos y por supuesto en esta locura que estamos viviendo el exceso tremendo de higiene que estamos teniendo por supuesto que tiene unos efectos secundarios en nuestra microbiota por supuesto esto no cabe ningún tipo de duda ahora bien por ejemplo ejemplos claves de ello Canadá Alemania y Suecia muestra un paper que en el siglo 21 solo el 6% de los niños en estos países nacen con la bacteria Helicotter Pylori una proteobacteria tan conocida porque es conocida porque genera muchas infecciones en el tracto digestivo bien Helicotter Pylori es mala nos encanta es que es bicho malo no pero no es mala Helicotter Pylori lleva 100.000 años con nosotros Helicotter Pylori gracias a Helicotter Pylori nos protege del desajuste y la disrupción metabólica y energética y nos protege del cáncer de esófago por tanto cuidado que tener esta bacteria es beneficioso ahora esta bacteria en su justa medida en el entorno que controle su sobrecrecimiento si yo altero el contexto de vida de esta bacteria entonces puede generar una sobreinfección es decir un sobrecrecimiento generando una sobreinfección y aquí sí esta bacteria pues tiene mala leche y genera úlceras incluso puede inducir al cáncer de estómago por supuesto ahora bien pero en sí es mala no en sí no es mala en sí acabo de decir que gracias a ella pues tenemos protección para ciertas enfermedades otro tipo de bacteria que podemos hablar es Cherecha coli muy famosa por las infecciones de orina en el tracto urinario sobre todo en mujeres ¿no? bien ¿Es Cherecha coli es mala? no no es mala gracias a que tenemos el Cherecha coli que es la proteobacteria nuestra ahora si yo tengo un sobrecrecimiento de Cherecha coli que por ejemplo es muy sensible igual que el Caterpillar a las hormonas de estrés es decir que las hormonas de estrés estas bacterias tienen receptores receptores para catecolaminas para hormonas de estrés y eso genera crecimiento y virulencia en algunas de ellas por ejemplo estas dos genero sobrecrecimiento y por ejemplo el Cherecha coli puede invadir el tracto urinario y entonces generar una infección de orina las típicas recidivantes por tanto no es malo es en su justa medida que el ecosistema tenga un orden un orden y dentro de este orden haya un equilibrio entonces eso genera una respuesta inmune de paz de tranquilidad o dicho en términos médicos de inducción de linfocitos T reguladores si eso se desequilibra que es lo que llamamos una dis diosis entonces señal de alarma y genera una respuesta inflamatoria y por tanto podemos decir que la clave siempre será el equilibrio en nuestro ecosistema de microbios Xavi y se sabe más o menos cuántas personas están en ese estado de disbiosis o sea que existe este desequilibrio de bacterias buenas o convertidas a malas o lo que estás comentando ahora mira pues te sabes el número por ejemplo voy a poner un ejemplo al azar te sabes el número de individuos con diabetes tipo 2 en Estados Unidos son millones bien pues esos millones ya tienen una alteración de la microbiota intestinal en forma de seguramente una disbiosis es decir que todas las enfermedades de occidente todas enfermedades que se llaman en términos de todas esas personas que son millones y millones y millones y millones de personas están relacionadas ya con una alteración de los microorganismos y no solo son enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas sino que estamos hablando de enfermedades inmunitarias autoinmunitarias también estamos hablando de enfermedades de neurodegeneración enfermedades mentales enfermedades como el cáncer también es decir toda la gama de enfermedades que tenemos a día de hoy a día de hoy que entendemos enfermedades en un contexto epigenético es decir el 98% de las enfermedades que tenemos a día de hoy son en términos epigenéticos sí que es cierto que puede haber un 1 o un 2% de enfermedades genéticas puramente genéticas hablamos del 98% de las enfermedades a día de hoy tienen ya relación con una disbiosis micro por tanto es algo que tendríamos que tener ya no solo tener un cuidado para nosotros como humanos sino un cuidado para nosotros con nuestros microorganismos sí estamos teniendo un poco de repente el video se pone lento así que tengan paciencia Chavi está a larga distancia puede ser eso la conexión de internet no sé qué es pero al menos así lo estoy captando yo no sé si ustedes lo están captando de esa forma entonces sí existe esta relación que estás comentando que cualquier persona que tenga algún tipo de problemas de salud está probablemente sufriendo de desbiosis entonces eso quiere decir que cuando tenemos algo Chavi tenemos que ver qué está pasando con nuestra no sé nuestros intestinos como regla que es algo que no hacemos normalmente porque vamos al médico tenemos el azúcar alta ah bueno tómese esto mídasela tantas veces tienes diabetes vamos a ver cuando te vamos a empezar a dar las pastillas para la glucosa después la insulina etcétera etcétera la gente más o menos tiene ya un plan trazado de cómo le van a controlar la enfermedad pero entonces esa persona que empieza a tener problemas o que los tiene ya debe mirar hacia adentro absolutamente de hecho la primera intervención que se podría hacer y se debería hacer es tratar el aparato digestivo esa es la primera intervención para todo es decir por ejemplo cuando hablamos ahora también pues se ha puesto muy de moda incluso los mecanismos detox limpiezas hepáticas por ejemplo tenemos que tener en cuenta que en la fisiología que ocurre que el 70% de la porquería que le llega al hígado proviene por benaporta del aparato digestivo por tanto tendríamos que hablar de que el primer hígado es el aparato digestivo de hecho ahora sabemos que el primer hígado se llama microbiota es decir los microorganismos son los primeros metabolizadores de ciertas sustancias y después viaporta hacia el hígado con su fase 1 con su fase 2 y con su fase 3 ¿qué sabemos? sabemos por ejemplo que cuando hay una alteración de los microorganismos y una activación del sistema inmune induciendo inflamación sabemos que la inflamación bloquea los procesos de desintoxicación hepática ¿eso qué quiere decir? eso es interesante ¿por qué? porque el hígado cuando hay inflamación se convierte en un colega se convierte en un ayudante del sistema inmunitario es decir que lo que hace es recluta más células inmunitarias para ayudar al sistema inmunitario a resolver un proceso inmune es decir resolver un proceso inflamatorio y por tanto los procesos detox se ven alterados entonces fíjate que la primera intervención que debemos hacer por ejemplo una chica con trastornos hormonales o diagnosticada por ejemplo de endometriosis que es ahora cada vez más común esta alteración de la salud sabemos que tiene que ver con la metabolización hepática en fase 1 en fase 2 en fase 3 a nivel hepático si hay polimorfismos o los TIPS las moléculas de fase 1 las enzimas más importantes la catecolamina metitransferasa las sustancias de la fase 2 etcétera pueden estar afectando ahora bien la primera intervención será el aparato digestivo porque si no no intervenimos en el aparato digestivo y por ejemplo intervenimos vía hepática para estimular más la vía la vía desintoxicativa y generar más ruido de fondo ¿por qué? porque los procesos detox están bloqueados al final la fisiología tiene una jerarquía incluso una jerarquía energética si el sistema inmune está activo todo se recluta para poder resolver eso ahora si hacemos ya un paso más allá es que en términos de fisiología pues por ejemplo en 2004 fue el primero Ashing Peters como muestra lo que significa el selfish brain cerebro egoísta y que que explica esto ya se ha desarrollado muchísimo hasta 2020 esto ya hace 16 años ahora si me dirás y la medicina tradicional esto no lo tiene en cuenta no no lo tiene en cuenta de hecho un estudio científico equivale a que sea Vox Populi alrededor de 20 años tardamos 20 años en mostrar un resultado de un paper pero entonces tenemos que contar que espérate entonces estás hablando del sistema inmune y ahora me hablas del cerebro sí porque el cerebro es más egoísta el cerebro tiene la capacidad de explotar la periferia un poco así como los políticos aquí en España se hace mucho esto los políticos lo que hacen es maltratar al pueblo para forrarse de dinero ellos esto es muy común con los inútiles que tenemos de políticos aquí en España pues bueno imagino que en muchos países ocurre lo mismo pues el cerebro funciona igual si el cerebro está en modo on está en modo de activación va a reclutar la energía todas las rutas metabólicas van a estar dirigidas al cerebro y por tanto en ese caso el sistema inmune es carente de energía y es incapaz de resolver incluso una inflamación aguda y leve por ejemplo un esguince de tobillo pues si hay demasiado estrés si hay mucha actividad de nuestro cerebro es más difícil que pueda resolver de una forma óptima a nivel inmunitario un simple esguince de tobillo entonces si nos fijamos siempre hay jerarquía de prioridades ¿cuáles son los dos más importantes de prioridades energéticas? el cerebro y el segundo el sistema inmune todo lo demás está para ayudar tanto al cerebro como al sistema inmunitario y por tanto es cuando repito el concepto cualquier patología a día de hoy primeramente se debería afrontar cómo qué consumo tenía el cerebro y cómo está mi inmunidad y mi inmunidad si sabemos que el 80% de nuestra inmunidad reside en el aparato digestivo es todas las patologías de primera mano se deberían enfocar a tratar el aparato digestivo ¿sabien? estoy viendo no sé si me he explicado suficientemente sí yo creo que sí yo estoy viendo acá un gran movimiento de preguntas y para no para no dejar de responderlas me gustaría que habláramos ahora continuando con el tema por supuesto de las bacterias ¿no? o sea nosotros hacemos muchas cosas en el día a día de nuestra vida para para cambiar nuestro nuestro macrobioma ¿no? o sea para tomamos los antibióticos no comemos lo suficientes para alimentar las bacterias que queremos alimentar pero si comemos para alimentar las que no queremos alimentar estás hablando ahora mismo de enfermedades que debería uno ver primero la salud intestinal y realmente lo que hacen es que te dicen tómate una tanda de antibióticos por 14 días algo así ¿cómo nos afecta todo esto a nuestras bacterias? otra cosa para que ya lo metas en la misma respuesta también cuando cambiamos nuestra alimentación es decir que estamos comiendo de una forma X y entonces cambiamos y comemos una peor ¿no? o mejor ¿qué pasa con nuestras bacterias? o sea ¿cómo ellas pueden sobreviven o cómo se adaptan o cuál es el panorama? ok se ha cortado un poco pero creo que he entendido creo que he entendido la pregunta la primera pregunta ¿cómo afecta por ejemplo antibióticos? tenemos que tener en cuenta por ejemplo este dato una sola toma de antibiótico de amplio aspecto durante 5 días puede erradicar el 30% de toda nuestra microbiota ok entonces esto es un dato escalofriante ¿no? ¿por qué? porque cada vez más de hecho la media creo que es en Estados Unidos un paper en Estados Unidos creo que la media de un joven de 18 años son 20 tandas de antibióticos de media en 18 años de vida ¿no? pero bueno en consulta pues yo he tenido niños de 6-7 años con más de 100 más de antibióticos ya en 6-7 años ¿no? claro eso es una disrupción enorme de la microbiota pero vuelvo a decir lo mismo nosotros tenemos ese print inicial de esos primeros mil días ok entonces yo puedo erradicar un 30% pero puedo recuperar mi print ¿sí? yo lo único que puedo recuperar es mi print puedo hacer mucho desorden de la microbiota en la edad adulta y tomar tóxicos y alcohol y comer porquería y demás vale y voy a cambiarlo todo bien puedo recuperar mi print inicial y tener ese equilibrio que yo gesté ¿no? bien perfecto por tanto eso es alentador es decir por muy mal que lo haga siempre puedo recuperar mi print pero esa recuperación no es que pasa por sí sola una vez que paras el ataque o sea no eso es cuidarte mucho ah ok eso es eso es tratar todos los factores todos los factores que afectan a la microbiota y como decía y cuáles son los factores que afectan a la microbiota toda tu vida entonces ¿qué significa? significa por supuesto la alimentación significa por supuesto el estrés por supuesto la exposición a tóxicos la exposición al sol el descanso el ejercicio físico toda nuestra vida por supuesto lo que más entendemos es la alimentación ¿no? ¿por qué? porque realmente comemos muy mal absolutamente mal y entonces si recuperamos un poco el instinto yo le llamo humano y microbiano pues todo el mundo sabe que comer un mango o una papaya es mucho más sano que comer un croissant ¿no? eso todo el mundo lo sabe ¿no? bien pero ¿qué es lo que ocurre? ¿no? que esto es súper interesante Cecilia porque cuando realmente generamos una disbiosis y generamos una respuesta inflamatoria en nuestro aparato digestivo las la endotoxemia que es lo que se llama las partes que liberan este exceso de bacterias malas por decirlo de alguna manera generan unos tipos de metabolitos que son capaces de destruir receptores del gusto en la lengua y por tanto impiden sentir el gusto entonces nuestro cerebro que eso está conectado con el circuito mesocórtico límbico que es el circuito de la recompensa que quiere buscar placer cuando yo como entonces no tengo placer entonces necesito y voy en búsqueda de algo que sea más palatable ¿por qué? para sentir el gusto y sentir placer entonces fíjate que es muy interesante Cecilia como comer mal comer procesados comer de una forma inflamatoria o estar inflamado a nivel inmunitario induce una conducta que yo le llamo una conducta inflamada una decisión inflamada que es pues ir a buscar lo que sabemos que no es sano entonces tengo esta comunicación constante que los microorganismos que están en sobreviviendo potencialmente patógenos son los que manipulan esto es interesantísimo esto es del año 2015 y a día de hoy ya es casi consenso en evidencia como los microorganismos son capaces de manipular nuestro cerebro para que vayamos en búsqueda de lo que quieren comer para sobrecrecer más ¿no? para conquistar ¿no? esto es un tema de familias esto al final es como una constelación de bichos entonces las familias quieren hacerse las dueñas del ecosistema las mafias bien claro las mafias ahí tienen un rollo que es increíble entonces claro ¿cómo puedo revertir esto? por supuesto volviendo de nuevo a recuperar lo que el ser humano necesita perdón Chavi que te interrumpa porque no quiero que se me vaya esta idea entonces cuando estamos hablando de esto una persona que está tratando de hacer ese cambio de estilo de vida y que tiene esa enorme necesidad de ese antojo casi que superior a cualquier fuerza de voluntad cualquier conocimiento por comer azúcar por comer chatarra por comer porquería pueden ser sus propias bacterias que le estén diciendo tienes que comer azúcar tienes que buscarte el corazón la porquería la chatarra y por eso se le hace tan difícil hacer esos cambios por supuesto es una de las vías más reconocidas y con mayor impacto no quiero decir la única porque después tenemos que hablar de las experiencias vividas y tenemos que entrar en el terreno neuroendocrino barra emocional ¿ok? pero sí que es cierto que la propia inflamación cuando yo estoy inflamado la conducta va a ser ir en búsqueda de porquería pero y tiene una cierta lógica si yo estoy inflamado de hecho esto en investigación cuando yo estuve colaborando como investigador en el grupo de investigación viendo imágenes del cerebro y secuenciando el ADN de los microbios veíamos como cuanto más disbiosis había en estos sujetos en estas veíamos las heces de sujetos de humanos más entorpecimiento ¿sí? se entiende bien el concepto de torpe de ser torpe mentalmente entonces era muy interesante ver esta correlación de decir ostras cuanto más disbiosis hay las áreas del cerebro que tendrían que generar agilidad mental estaban más inhibidas eso ya lo hemos visto lo he visto en investigación es interesante como la inflamación te vuelve torpe a nivel de toma de decisiones y de hecho el año pasado me invitaron a realizar una TED Talk una charla TED aquí en mi ciudad y hablaba de cómo el talento nace en la barriga y cómo un buen equilibrio en nuestros microorganismos generará que tengamos más capacidad de expresar y desarrollar nuestros talentos como seres humanos entonces hay mucha literatura ya vuelvo a decir aún así sabemos poco pero lo que sabemos es que nuestro cerebro está comandado también por nuestros bichos entonces para finalizar con las preguntas mías háblame un poco de los probióticos y los prebióticos porque yo tengo entendido Xavi que si uno consume la cantidad de alimentos prebióticos vas a mantener tu cantidad de digamos tu balance intestinal de bacteria intestinal equilibrado y no es necesario estar poniéndose probióticos siempre y cuando uno esté alimentando bien a las bacterias que uno quiera que permanezcan ahí sanas y contentas ¿no? Cecilia ¿se cortó la última parte de la pregunta? Sí que mientras tú estés comiendo mientras estés comiendo la cantidad de probióticos o alimentando bien las bacterias que quieres que se mantengan sanas y fuertes las que te van a defender las buenas por decirlo de esa forma el uso del probiótico en sí no es tan necesario y hay que tener también escoger qué tipo de probiótico es el que te conviene pero que hay veces que ni siquiera necesitas un probiótico mientras estés alimentándote de la forma correcta y de hecho a veces un probiótico puede ser dañino es decir de nuevo Cecilia hablamos de industria ¿ok? ahora hay la industria de los probióticos y de hecho en Estados Unidos es una locura mucho mayor que en España en España empieza a ser una locura pero en Estados Unidos es una súper locura las tiendas que hay con los millones de tipos de probióticos que pueden haber entonces por sentido común el sentido común a veces tiene mayor evidencia que los metanálisis ¿sí? yo a veces soy un poco crítico con la evidencia científica y es una crítica desde dentro por supuesto pero tenemos que recuperar el sentido común ¿cómo podemos pensar que sin hacer ningún tipo de cambio en nuestro lifestyle un probiótico nos va a curar algo? un probiótico quizás son 15 son 20 cepas bacterianas olvídate olvídate de que eso va a generar un cambio en tu fisiología olvídate lo que va a cambiar un cambio lo que va a generar un cambio en tu fisiología es tu estilo de vida bien ¿siempre es necesario tomar un probiótico? no por supuesto que no depende del ecosistema individualizado que tenga un individuo no todo pues es más común ver en clínica pues pacientes diagnosticados de SIBO de Small Intestinal Bacterial Overgrowth entonces todos los SIBO se tratan igual no ni mucho menos ¿por qué? porque cada SIBO es particular entonces deberemos tratar específicamente el individuo y el SIBO que tenga ese individuo eso por supuesto ahora bien por ejemplo si yo voy a hacer una recomendación en la alimentación individualizada y utilizar un probiótico en específico para ese SIBO no tiene que ser ni mucho menos igual que otra persona que parezca que tenga un desequilibrio de microorganismos parecido ¿por qué? porque esa persona también tiene un contexto biopsicosocial por eso constantemente desde regenera desde la formación el enfoque de la psiconeuroinmunología siempre hablamos de que no tratamos síntomas sino que tratamos personas que sufren síntomas o personas que sufren enfermedades y estas personas tienen todo un contexto de vida un contexto biopsicosocial ahora bien ¿será necesario tomar un probiótico a veces? sí bien si yo tengo salud ¿tengo que tomar un probiótico? no si tengo salud no tengo que tomar nada ahora bien muy bien como decías tú como decías tú si yo tomo suficientes prebióticos de hecho mi segundo libro es alimentación prebiótica que es los prebióticos es cómo alimentamos a nuestros microorganismos qué es lo que más les gusta para tener equilibrio y de hecho tiene que ver con el tipo de fibra hace aproximadamente cuatro años hicimos una búsqueda incesante un trabajo enorme para definir primeramente qué es la fibra porque a día de hoy aún muchos profesionales no saben ni qué es la fibra y qué tipos de fibra hay antes hablamos de fibra soluble o de fibra insoluble y estos términos ya han pasado a la historia es decir ya no podemos hablar de tipos de fibra soluble o tipos de fibra insoluble sino que tenemos que hablar de tipos de fibra más fermentables o menos fermentables y de las más fermentables hay diferentes tipos y de las no fermentables también hay diferentes tipos bien la que nos interesa para generar un buen jardín diverso de microorganismos es la más fermentable la que los microorganismos pueden fermentar bien y eso dónde lo encontramos en la alimentación eso no tiene que ser en pastillas ni en sobres esto es la comida los alimentos y no nos tenemos que inventar ningún superfood o no que está muy de moda esto los superalimentos pues mira la patata es un superalimento las zanahorias son superalimentos las acelgas son superalimentos las cebollas son superalimentos y les tenemos que llamar superalimentos bueno si lo comparamos con la comida que nos pertenece como seres humanos y a nuestros microbios pues entonces le llamaremos simplemente alimentos y por tanto si tenemos una diversidad de tipo de fibra que mantiene es decir de prebióticos que riega ese campo ese jardín diverso de microorganismos es necesario tomar un probiótico a priori no ahora un probiótico se tomará como si tomo de vez en cuando un medicamento específicamente para algo en concreto además que hay alimentos probióticos es decir hay alimentos que no solo son los alimentos de las bacterias sino que son alimentos que ya contienen microorganismos como levaduras o como bacterias perfecto como el chucrut o como el té con bucha que ahora está bastante de moda y que son interesantes siempre y cuando no generan sintomatología digestiva y en caso de me he explicado suficientemente si si muy bien en caso de un tratamiento con antibióticos si sería recomendable buscar entonces un probiótico para para regenerar o reparar el daño en ese caso si a grosso modo a grosso modo si si tengo que contestar aún más definiéndolo bien sería interesante poder hacer un estudio por ADN microbiano de ese ecosistema y entonces específicamente dar un probiótico específico con que eso es actualmente muy costoso económicamente podríamos decir que en el caso de que se dé un antibiótico de amplio espectro si que sería recomendable tomar un probiótico de mayor diversidad y como mínimo 10 a la 9 unidades formadas de colonias y en sobre mucho mejor que en pastillas de un probiótico ahora bien vamos un poco a ciegas pero los casos donde de forma general podríamos recomendarlo ahora bien si se pudiera haríamos estudio de ADN microbiano miraríamos el ecosistema como está y ahí afinaríamos muchísimo más si no se puede sí que sería un acto bastante generalizado dar un probiótico en este caso pero en algo ayuda ¿no? me imagino sí, sí, sí ahí tiras varios a ver qué pega Chavi vamos a ver alguna de las preguntas que tenemos acá Alicia Martínez dice mi esposo tuvo H. pylori y después de eso su estómago quedó muy sensible mucha comida le irrita o le produce que eructe mucho y le dieron omepraxol para ayudar a su estómago ¿qué puede hacer para ayudarse? ok para anticipar las preguntas los casos personales siempre es muy difícil la respuesta concreta porque no conocemos el caso en sí dicho esto para dar algunas algunas ideas sí cuando se trata el pylori normalmente se trata con 15 días de antibiótico y antes teníamos el sobrecrecimiento del pylori y teníamos problemas por el pylori y ahora tenemos normalmente los efectos secundarios de 15 días de antibióticos que entre otras cosas pueden generar un SIBO ahora bien la clave sería recuperar la función gástrica y como llamamos la función gastroduodenal es decir el complejo del estómago del páncreas exocrino y de la vesícula biliar que haya una buena función digestiva esa es la clave para generar un entorno suficientemente óptimo para que no haya más sobrecrecimiento del pylori uno de los grandes problemas del pylori es el entorno de acidez el estómago tiene un pH de entre 1 y 3 eso es muy muy ácido y eso es muy importante ¿por qué? porque es una prevención de que los patógenos de fuera puedan pasar dentro y generar una respuesta inmunitaria por eso tenemos una barrera de defensa en nuestro estómago cuando tenemos hipocloridria es decir una carencia de ácido clorhídrico en nuestro estómago es el mejor entorno para que el hicoáter pylori pueda sobrecrecer y generar pues los problemas que pueda haber generado entonces en una persona que ya ha pasado por esto la clave sería recuperar la acidez del estómago recuperar la función gastroduodenal para que eso empiece a funcionar generar un muy buen entorno y por supuesto si hay la toma de omeprazol es un contrapunto porque el omeprazol al ser un inhibidor de la bomba de protones por tanto un inhibidor de la producción de ácido clorhídrico pues una de las causas de hipocloridria más importante es que no es un protector gástrico sino que a la larga a la larga es un destructor gástrico por supuesto que tomar un día puntual un omeprazol no pasará nada pero tomar de forma crónica un omeprazol va a producir más problemas en el estómago entonces de forma general sería recuperar en ese caso específico la función gastroduodenal exacto y yo creo que ese omeprazol lo mandan a veces de por vida ¿no? o sea es como que y están los niños hasta los bebés de un mes que desastre Dios mío ok Olivia Almeraya dice ¿a qué se debe cuando un niño de 11 años erupta muy seguido y fuerte mientras come y después de cada comida igualmente le da hipo muy seguido ¿es para preocuparse? es para mirarlo ¿sí? al menos es para mirarlo para estar atentos ¿no? de buenas a primeras eso sería un buen ejemplo de hipocloridria ¿sí? es un niño es una falafogástrica induciendo en ese caso una con sí un niño un niño el problema es que yo en mi clínica recibimos muchos muchos niños y el problema se lo dije en una entrevista la semana pasada el problema es que los niños empiezan a tener ya de niños las patologías de los adultos y eso empieza a ser un desastre por ejemplo empiezan a tener ya niños de 6 años por ejemplo artritis reumatoide o incluso de 2 años ¿no? es decir la autoinmunidad wow en serio en serio en serio la autoinmunidad está viniendo mucho más pronto entonces en este caso en particular este chaval de 11 años tendríamos que valorar el contexto biopsicosocial de este niño contexto del sistema nervioso por supuesto contexto de los hábitos de vida y entender por qué ha habido una carencia de ácido clorhídrico ya en ese pequeño de hecho las causas hay más pero las tres causas principales de hipocloridria se llama medicación se llama mala alimentación y se llama estrés emocional y a día de hoy los niños tienen unos niveles de estrés increíbles y además los niños comen muy mal y además ya los niños ya de bien pequeñitos ya están tomando medicación es decir que sí estamos generando ya problemas en los niños muy jóvenes pero sería explorar en esa vía la función gastrodenal porque por ejemplo se empieza así y después se empieza con dolor porque ha habido un sobrecricimiento del pílorin entonces me diagnostican el pílorin muchas veces digo mira no viene Harry Potter con una varita para ponernos una enfermedad es decir que algo ha pasado en nuestra vida y hay muchos factores que están condicionando para hacer expresar una alteración de la salud o una enfermedad pero Harry Potter viene muy pocas veces venden suplementos para aumentar la cantidad de ácido clorídico ¿tú recomiendas eso? se ha cortado perdona Cecilia venden suplementos precisamente para aumentar la cantidad de ácido clorídico ¿tú los recomiendas? porque por ejemplo las personas de mayor edad pues ya no lo producen tanto aunque tengan no tengan medicación y no tengan el estrés y todo pero la producción disminuye bueno disminuye pero una persona mayor con salud produce suficientemente para no tener síntomas esas son buenas noticias no pensemos que la vejez no pensemos que la vejez es igual a enfermedad ni mucho menos ni mucho menos ¿de acuerdo? entonces sí hay suplementos como betaina que la betaina induce la producción de ácido clorídrico y se diría una recomendación pero entre comillas ¿por qué? porque si ya ha habido mucho daño en el tejido en la musa gástrica el hecho de dar betaina y aumentar la producción de ácido clorídrico esa misma producción de ácido clorídrico cuando la pared ya está atrofiada puede generar sintomatología como si tuviera mucha acidez entonces es interesante valorarlo en clínica no de forma general de decir ah pues mira pues voy a tomar esto ¿no? porque muchas veces pasa esto ah pues escuché que la betaina iba muy bien me lo tomé y estuve dos días con dolor en la barriga ¿no? claro porque quizás no era el momento de tomar esto ¿no? por eso siempre ah soy soy pesado quizás es que es muy importante estudiar individualizadamente un caso más que generar ah recomendaciones generales ¿no? de forma general podremos decir cosas ¿no? pero individualizadamente cuidado y ya creo que de forma general pues lo has dicho en el través de la entrevista que es el estilo de vida es el el control el manejo del estrés es tener cuidado con las las medicinas porque tienen efectos secundarios y además la alimentación ¿no? yo creo que eso cuando uno ya no sabe qué hacer o no tienes no tienes a un chavi a la mano para que te haga este tipo de análisis pues puedes empezar por las cosas básicas que ya sabemos básicas claro exacto a ver hay otra pregunta de Andrés que dice ¿qué podemos hacer durante la pandemia para asegurarnos que tenemos bacterias buenas? yo he comido la comida si se me cae al piso y se está riendo pone la carita de risa para comerte la bacteria Andrés o para por lo menos tener un poco de inmunidad de rebaño ¿no? de no quedarnos tan limpios bueno mira Cecilia lo que me gustaría contestar es sobre todo paz sí tranquilidad ¿no? porque es una pandemia es una pandemia con muchos matices ¿de acuerdo? entonces de hecho muchas de las de las de las acciones que se están haciendo para evitar los contagios por ejemplo el uso de mascarillas o por ejemplo mi hija está obligada a ir 8 horas en la escuela con mascarilla de momento no hay ningún paper ninguna ciencia que diga que eso sea sano para un niño entonces yo creo que es muy interesante en este momento tan complejo que estamos viviendo es la máxima tranquilidad porque como digo el principal factor que hace generar una disbiosis es el estrés ¿ok? entonces la tranquilidad es clave y de hecho si cogemos el último Lancet el último paper publicado en Lancet de hace nada de hace unos días valorando esta pandemia habla con el título ¿no? pandemia o sindemia y entonces podríamos que morbilidades que está habiendo en los casos de los contagios por el SARS-CoV-2 son un factor importante a tener en cuenta entonces bajo mi punto de vista si gastáramos menos millones de dólares o menos millones de euros en una investigación en una vacuna tenemos que tener en cuenta que una vacuna de media necesita 10 años para ser probada ¿sí? entonces a mí personalmente me da mucho miedo que saquen una vacuna y que al cabo de un año las personas se pongan una vacuna que está en fase 3 es decir necesitamos que llegue a la fase 4 entonces una vacuna en fase 3 a mí me da miedo ¿no? entonces si damos la vuelta de decir ¿cuál es la mejor vacuna? cuidarnos a nivel inmunitario entonces la mejor vacuna es el lifestyle la mejor vacuna es la medicina preventiva de hecho yo quiero lanzar una pregunta ¿no? porque cada año hay la gripe bien ¿la vacuna de la gripe ha erradicado la gripe? la respuesta es muy clara no ha erradicado la gripe y cada año hay aproximadamente los mismos números de casos de mortalidad con la gripe entonces tenemos bajo mi punto de vista dejar de enfocarnos en la vacuna que eso da muchos millones de beneficio a las industrias farmacéuticas y si utilizáramos todo ese dinero en manipular para el bien no para el mal ¿sí? sino manipular para el bien a todas las personas para que se cuiden su inmunidad sería la mejor vacuna entonces la mejor vacuna es erradicar la obesidad del mundo erradicar la diabetes tipo 2 en el mundo erradicar todas las enfermedades no infecciosas del mundo y eso es lifestyle entonces mi recomendación a este nivel es así de rotunda y lo digo muy 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 tranquilo entendiendo la complejidad de este de este de este de este entendiendo muchos casos personales cercanos y demás y repitiendo lo mismo mejor vacuna se llama lifestyle exacto sí y y la mejor máscara también ¿no? entonces Andrés se puede comer su comida que la recogió del piso este yo no me la comería pero si la quiero comer no pasa nada me imagino que comer para para asegurarse que tiene bacterias buenas serían entonces las fibras fermentables de las que habló Xavi es una alimentación limpia sana y fresca basada en plantas porque las plantas son las que contienen las fibras y este depende como esté tu piso Andrés de limpio ok está diciendo Jessica Martínez ¿qué puedo darle a mi esposo que cada vez que él come siente como que se le sube es como una acidez es algo para preocuparse y antes de que contestes esto Xavi me encantaría que agregaras también ¿por qué hay como esta epidemia de gastritis de acidez estomacal casi todo el mundo habla puedo comer esto con gastritis puedo tomar esto con gastritis es como que es una epidemia todo el mundo la tiene danos la danos la solución vuelvo a decir lo mismo la solución es cómo ha aparecido esta sintomatología qué factores son los importantes que han hecho aparecer esta sintomatología no viene Harry Potter a ponernos gastritis no 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 viene no viene entonces qué es lo que ha ocurrido volvemos a la respuesta que he dado antes cómo funciona mi unidad gastroduodenal cómo está la acidez en mi estómago de hecho fíjate que antes te contestaba con la betaina y puedo aumentar la respuesta aquí para contestar estas dos preguntas muchas veces sentimos acidez y fíjate qué paradoja más bonita Cecilia puedo sentir acidez por falta de acidez fíjate que parece una paradoja y no lo es es decir si yo llevo constantemente tiempo temporada con dificultad la producción de ácido clorhídrico y fíjate que cuando yo hablo de estrés es imagínate que estamos comiendo tú y yo Cecilia una comida viene un león y nos viene a comer entonces yo te pregunto Cecilia ¿qué hacemos? ¿acabamos de comer o nos vamos corriendo? y entonces espero que Cecilia me diga Xavi o sea me empieza a correr ¿sí? porque se llama supervivencia bien eso como se traduce el sistema nervioso simpático el sistema nervioso de alarma produce catecolaminas estas catecolaminas como la noradrenalina hace que inhibamos la producción de ácido clorhídrico bien si esto es puntual en el tiempo no pasa nada ¿por qué? porque después me he escapado el león y se activa el sistema nervioso parasimpático para inducir de nuevo la producción de ácido clorhídrico una persona que está en constante simpático en constante activación del sistema simpático significa constante inhibición de la producción de ácido clorhídrico bien eso llevado mucho al tiempo y además con alimentación mala etcétera yo lo que puedo estar haciendo es que la principal función del ácido clorhídrico es la reparación de la mucosa gástrica es interesantísimo es decir el acidez produce como mecanismo de acción la reparación de la mucosa gástrica si no tengo acidez si no tengo ácido clorhídrico no hago esto y por tanto la mucosa se atrofia por tanto ahora por mínimo ácido clorhídrico que yo vaya a generar con una mucosa atrofiada eso ya me produce acidez entonces yo puedo sentir acidez por una falta de acidez previa pero ¿cuál es el error? que me dan omeprazol y que hace el omeprazol que hacen que pues si antes ya no producías ácido clorhídrico pues ahora lo produces menos y pues no pues tu problema es para siempre porque acaban de atrofiar el estómago acaban de atrofiar la mucosa gástrica entonces de nuevo solución ¿qué es lo que está produciendo una alteración gastro-uridenal? en consulta muchas veces porque el 90% de los problemas gástricos tienen que ver con el sistema nervioso y hay que descartarlo entonces hay una pregunta que es muy común que cuando yo doy clase en máster de psicología digo ¿qué es lo que no ha digerido el paciente en su vida? y pues es una metáfora interesante porque el paciente lo entiende perfectamente ¿qué no has digerido? pues no he digerido la separación con mi pareja o no he digerido la muerte de mi madre o no he digerido el despido de mi trabajo pues vamos a enfocarnos a que puedas digerirlo una vez se hace un trabajo neurológico neuroemocional o como le quieras llamar pues eso lo tenemos digerido pero a la vez tenemos que recuperar la mucosa gástrica pues por ejemplo si se tolera la betaína sería interesante y si no pues diferentes mecanismos para reparar la mucosa por ejemplo con fibras como de la aloe vera o como por ejemplo la fibra el mucílago de la de la te lo diré del lino del lino correcto cuando hago la decocción del lino el grano no se come el grano es el grano es muy irritativo en el tubo digestivo la decocción el líquido semigelatinoso eso es un medicamento muy interesante junto con la aloe vera para hacer una reparación de la mucosa gástrica hay diferentes estrategias y por supuesto comer sano maravilloso ok se nos está acabando el tiempo que como puedo ayudar esta no se quien es es Olivia Olivia a mera Olivia dice ajá ok como puedo ayudar a un niño de 10 años wow con eczema aparte de poner medicamentos en crema alguna recomendación y también ella dice entonces un niño come mucha chatarra no se puede concentrar y diagnostica que es hiperactivo según lo lo que coma depende de su comportamiento e inteligencia ahí tienes Javier para que te dé panquete por supuesto empezamos con la primera con los eczemas por supuesto podemos decir el 99,9% de los individuos que sufren de esta alteración de los eczemas tiene que ver con una alteración de la microbiota intestinal eso es casi evidente y en un tanto por ciento muy elevado de estos casos el sistema nervioso también está afectando de hecho de la misma capa del ectodermo de donde embriológicamente nació el sistema nervioso el tubo neural también nace la dermis y por tanto hay una relación embriológica a nivel celular de piel con sistema nervioso entonces eso hay que descartarlo y número dos hay que revisar el ecosistema para ver la hiperactivación que en muchos casos tiene que ver con un tipo de sistema inmunitario que conocemos como linfocitos TGELP2 TH2 que es más histaminérgico y que en muchas ocasiones puede ser por falta de reguladores inmunitarios o también por sobrecrecimiento parasitario que también activa mucho esta vía de TH2 entonces hay que descartar todo esto y si no puedes descartar cuántos niños he tratado por ejemplo con eczemas pues con un sobrecrecimiento de Antomoeba fragilis o un sobrecrecimiento de Blastofistis humidis o de un Enterobius etc. o una llardia entonces es interesante descartar esto es importante también decir que los coprocultivos típicos que se hacen normalmente son falsos negativos ¿por qué? porque un coprocultivo si no se se analiza en las primeras cuatro horas si no son heces frescas ya las puedes tirar porque eso es poco seguro entonces por eso cada vez más estamos utilizando los test por ADN microbiano porque tienen mucha más resistencia y tienen mucha más memoria lo que pasa es que económicamente pues no entra en una sanidad pública entonces tiene que ser por privado pero bueno sería descartar evidentemente todo esto también intolerancias al gluten o sensibilidades al gluten etc. y la segunda parte me ha gustado mucho la pregunta de hecho hice una conferencia hace unos años sobre esto y enseñando toda la literatura que hay a día de hoy en ciencia que demuestra como una disbiosis microbiana puede ser causante de alteraciones en la atención y en la concentración en los niños entonces además estuvo muy bien porque hubieron en esa conferencia hubieron muchos psiquiatras infantiles y pediatras y era un escenario bastante hostil porque iba a decir que dar anfetaminas a los niños no siempre es lo mejor que es lo que se da el concerta de hecho pues la empresa que hace este medicamento pues pues ganan mucho dinero y la verdad es que cuando miras los criterios diagnósticos del TDA con H o sin H y nos fijáis 3 que es el tratado de enfermedades psiquiátricas y ahora están en el DSM-5 la quinta revisión pues los criterios diagnósticos han cambiado del DSM-3 al DSM-5 también hay que decir que el 95% de los integrantes del comité científico del DSM reciben comisiones económicas por la industria farmacéutica es decir que tienen intereses económicos con la industria farmacéutica entonces es un poco poco serio bajo mi punto de vista es poco serio bien dicho esto en ningún caso estoy diciendo que un niño no presente síntomas con eso no estoy diciendo esto sino estoy diciendo que dar anfetaminas o derivados de anfetaminas a los niños no es muy sano y que lo primero que se debería ver en estos niños como en la mayoría de las otras alteraciones más de conducta en los niños es ver cómo está funcionando el aparato digestivo ¿por qué? porque entonces encontramos muchas sorpresas bajamos inflamación y el niño cambia la conducta además que hay que estudiar el contexto biopsicosocial de ese niño por supuesto por supuesto pero he tenido tantos casos en consulta con niños diagnosticados de TDA con HOS y LH y unos cambios increíbles en clínica abordando todo no solo la parte digestiva sino la parte biopsicosocial y eso también pasa mucho por ejemplo con los casos que tratamos con autismo y los cambios impresionantes que hay cuando se aborda el ecosistema microbial wow pero es impresionante que dos de las preguntas están hablando de niños y como es preocupante esto ¿no? para que nuestros niños para mí es la normalidad eso es un problema que sea normal es un problema exacto te voy a hacer porque ya se nos está acabando el tiempo la última pregunta que te voy a hacer ahora de Sandra Artis y entonces me encantaría que después que respondas a esta pregunta porque viene siendo como lo mismo ¿no? nos des unas ya has estado dando recomendaciones a lo largo que nos des ya el bullet point ¿no? esto 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 es las recomendaciones generalizadas por supuesto cada persona debe consultar con su médico o con quien le está ahí cuidando o si está en una condición de salud pero siempre cositas que podemos hacer que sabemos que no nos van a hacer daño y que son fáciles y que pues tengan al alcance de todas las personas en todas partes del mundo que nos están viendo entonces la pregunta de Sandra Ortiz es tengo muchos problemas intestinales mi estómago mantiene inflamado y siento mucho dolor y esto me causa mucha ansiedad claro bien la pregunta ¿cuál es? que me imagino que quieres saber qué pasa porque tiene ansiedad la relación ansiedad con lo que has estado hablando ¿no? de la parte emocional la parte intestinal pues por ejemplo ya hay mucha evidencia de hecho en 2006 ya por ejemplo Chad Reyes Andrew Miller fueron profesores míos fueron los primeros que hablaron de cómo las citoquinas cantan blues ¿no? de Cytokines in the Blues que es uno de los capítulos que he puesto en mi último libro y lo explico a modo de metáfora y de personajes y de cuento para poderse entender cómo la inflamación la actividad inmunitaria produciendo pues proteínas proinflamatorias las citoquinas proinflamatorias son capaces de alterar la bioquímica cerebral y activar zonas del cerebro induciendo ansiedad por ejemplo núcleos amigdalinos entonces si hay una relación directa entre lo que pasa en la barriga y la conducta pero vuelvo a decir no solo nos quedemos con eso sino entender el contexto biopsicosocial por esta relación bidireccional entre el cerebro y el intestino entonces pues para abordar el caso se debe generar el enfoque de la psiconeinmunología regenera llevamos 20 años creando un proceso diagnóstico riguroso profundo para poder comprender las historias clínicas comprender las personas y cómo han llegado a las alteraciones porque por supuesto cuando hice una formación en un hospital aquí en Mallorca me preguntaban el personal sanitario me preguntaban entonces cómo trato el colon irritable o cómo protocolos para tratar la acidez entonces le repetía lo mismo es que no tratamos colon irritable sino tratamos personas a las que se le han diagnosticado colon irritable que eso es una etiqueta y que por tanto debemos comprender qué es lo que hay y cómo ha ocurrido entonces decir colon irritable es decir nada es decir no sé nada entonces tengo que averiguar entonces sería interesante poder estudiar el caso en profundidad para entender esas causas pero sí que poder responder que una inflación mediada por el sistema inmunitario puede generar ansiedad sí y puede generar incluso síntomas de depresión wow entonces Chavi cinco o tres cositas que podamos hacer así en líneas muy generales para ya despedirnos y que nuestros oyentes ahora digan ah bueno voy a hacer estos cambios rapiditos en mi vida para irme mejorando lo interesante es que los cambios valientes los cambios importantes rapiditos no son sí eso es eso es importante de hecho me preguntaron en una entrevista de hace con que he sacado el libro ahora me han hecho varias entrevistas y me preguntaban qué tips más importantes hay en la salud y entonces hablaba del orden del amor de la paz y del descanso eso sería como la base absolutamente de todo pero eso no es rapidito eso hay que averiguar qué es lo que está faltando ahí pero sí que es la base entonces después de esto pues sí te diré que regules el descanso que tengas un respeto al ritmo circadiano que eso es muy importante que te alimentes de alimentos y no de productos que lo único que bebas en tu vida se llama agua ¿por qué? porque el ser humano adulto es un 60% agua por tanto necesitamos agua y nada más no hay nada más que queramos beber se llama agua ¿sí? que esto parece fácil pero no de entender entonces también que el ser humano tiene una necesidad no es ninguna opción sino que es una necesidad hay que moverse a hacer ejercicio físico porque no existe sujeto sedentario sano si no yo yo mira no me apetece hacer deporte ¿no? no es que te apetezca o no es que tienes necesidad de hacerlo entonces no te lo plantees ¿no? recupera esa necesidad de la excepción al sol y de hecho todos los tips que estoy diciendo es lifestyle exacto perfecto bueno antes de cerrar esta interesante entrevista me encantaría dos cositas primero ver si me aceptas a una invitación para hacer una nueva entrevista pero ya hablar del leaky gut del intestino permeable que lo mencionaste porque me encantaría que las personas entendieran qué es este proceso y qué lo causa y cuáles son las consecuencias en su salud y ¿dónde te pueden encontrar? porque hay por ejemplo Olivia quiere saber qué tipo de médico puede ir pero yo creo que va más allá de ver a un dermatólogo yo creo Olivia que si escuchas bien la respuesta para el niño que tiene eczema ¿no? es volvemos al estilo de vida ¿no? y ¿dónde te podemos encontrar? ¿en qué redes sociales? ¿tu sitio web? pues me pueden encontrar redes sociales sobre todo en Instagram que soy muy activo que es arroba xavi regenera y en mi website que es www.xaviregenera.com y también en Facebook que es mi nombre xavi cañellas en Twitter también arroba xavi regenera y ahí es donde incluso pues también el Instagram de regenera de mi empresa que también es muy activa esa cuenta que es arroba regenera guión bajo p n i de psiconeuroinmunología p n i e incluso pues también en la website de mi empresa que es www.regenerapni.com perfecto y para no dejar a Olivia sin respuesta ¿qué dices? dermatólogo gastroenterólogo para el niño con el eczema un psiconeuroinólogo eso no va a ser tan fácil de conseguir ¿no? ay estás ahí todavía así bueno fíjate fíjate que en el tratamiento online nosotros en mi clínica mi equipo está tratando gente de todo el mundo eso te iba a preguntar ahora mismo estás en línea o sea que te pueden hacer consultas por ejemplo el caso de Olivia de su niño pueden hacerte una consulta médica online a larga distancia por supuesto mi equipo yo superviso todos los casos y tengo mi equipo que está que visita online a todo el mundo por todo el mundo habla hispana pues eso es fabuloso Olivia así que ya sabes puedes conseguir eso y también en tus redes sociales tú contestas te pueden hacer preguntitas ¿no? así no sé siempre que se puedan responder de forma general sí vuelvo a decir lo mismo es imposible que en un formato de red social se pueda abordar un caso porque eso es éticamente poco profesional y entonces recomendaciones generales por supuesto de hecho si me siguen en el perfil no paro de publicar cada día cada día información de valor ahora casos personales es imposible y no se hace bien recomendar algo a una persona que no conoces es que de hecho puedes incluso recomendar algo que sea negativo y eso es perjudicial y desafortunadamente se ve mucho en las redes sociales que contestan y responden y les dan recomendaciones y nunca han visto a la persona no tienen idea de la historia médica nada pero bueno me encanta que tengas esa actitud y entonces ¿aceptaste mi invitación? para el próximo perfecto la acepto un millón de gracias Chavi estamos entonces sumamente agradecidos por toda esta información súper súper valiosa y gracias por darme tu tiempo yo sé que es súper tarde allá en España vete a dormir porque no puedes alterar tu ciclo circadiano un millón de gracias de verdad y hasta nuestra próxima cita ¿ok? perfecto abrazos besos gracias por todo Cecilia y estamos en contacto gracias a todos claro que sí muchas gracias si ustedes amigos por favor si les gustó esta entrevista este podcast con Chavi Cañeras Cañeras les pido que me lo dejen saber en los comentarios y también pueden compartirla si ustedes ven que aquí hay algo que puede ayudar a otra persona que diga bueno esta información la debería escuchar mi hermana mi tía quien sea mándale el video o invítalos con el enlace para que lo puedan escuchar no solamente en YouTube pero también en todas las plataformas donde se escuchan los podcasts y bueno si vas a escucharme en esas plataformas no te olvides de darme unas 5 estrellitas nada más porque te gusta y suscribirte a mi podcast también suscríbete a mi canal de YouTube sígueme en mis redes sociales y si tienes curiosidad por saber de qué se trata el Círculo de Cecilia como tú también puedes formar parte de estos podcasts en vivo si hacer tus preguntas pues visita elcirculodececilia.com que es mi grupo VIP donde yo puedo ser tu coach en todos estos temas de salud bienestar y estilo de vida así que nos vemos en el próximo podcast y en el próximo video un millón de gracias a todos un millón de gracias un millón de gracias a todos un millón de gracias un millón de gracias un millón de gracias